Un fin de semana de terror. Un fin de semana. Estos son los videos captados por las personas que transitaban por la zona del kilómetro 75 de la carretera longitudinal del norte. Un coche bomba explotó, dejando a dos agentes del 911 lesionados. Este vehículo que hicieron explotar con un tambo de gas fue robado el 18 de junio en la zona del Escalón. Fue a través de una llamada que se recibió en el 911 que estaba un vehículo abandonado en ese lugar. Es así que la patria pues llegó a la escena y ahí fue donde explotó el vehículo. Los policías resultaron con heridas de esquirlas y quemaduras en diferentes partes del cuerpo. En un inicio fueron llevados al hospital de Chalatenango y posteriormente trasladados vía aérea hasta San Salvador. Lo afortunado fue de que iban pasando algunas personas y lo auxiliaron y lo llevaron al hospital de acá de Chalatenango. Después de estos momentos de tensión la escena fue acordonada a tal punto que alrededor de las 10 de la mañana el paso fue cerrado por completo. La división de armas y explosivos tenía que recabar información detallada de lo ocurrido. Sí, es preocupante. Nosotros tenemos activados protocolos de seguridad con todas las unidades para este tipo de casos, viendo las ocasiones anteriores. Sin embargo, los agentes que llegaron como que se descuidaron un poco y se les olvidó en este momento. Las horas transcurrieron y las personas que tenían que transitar por la vía resultaron afectadas. El paso lo han cerrado como a las 11 de la mañana y cuando yo pasé en la mañana estaba libre, pero ahí estaba incendiando el carro. Bueno, el carro aproximadamente yo alcancé a ver que estaba totalmente quemado, quemado como cuando le echan gasolina y le prenden fuego y se quema por completo. De todas maneras aquí vamos a estar mientras que tal vez algo luego abran el paso. Un hecho alarmante para la zona norte del país, ya que Chalatenango es uno de los departamentos que reporta bajo índice delincuencial. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.